...de lleno con el caso Aliaga, por supuesto que hablamos tanto hace un par de días, pero que siguen la investigación, porque se tiene que saber quién lo mató, qué pasó. Y son días claves, en realidad desde hace dos meses que hemos dicho son días claves porque siempre terminan pasando cosas muy importantes en la causa. Vamos a estar mostrando, ahora hemos preparado una especie de informe con las pruebas tecnológicas que hay contra cada uno de los cinco sospechosos. Recordamos que están detenidos por el secuestro y asesinato de Diego Aliaga una familia y un empleado de esta familia. El principal sospechoso en la causa evidentemente y el que más complicado está por las pruebas es Diego Barrera, este hombre, el padre de familia, este hombre que era socio de Aliaga que había realizado varios negocios con él y que las pruebas tecnológicas que hay en su contra la verdad es que son bastante contundentes. Las imágenes de las cámaras de seguridad en la propiedad en Guaymallén, más precisamente en Rodeo de la Cruz, en calle Bandera de los Andes, donde se lo va a ingresar Aliaga por última vez con vida, esta propiedad que habían comprado en conjunto para poner un centro de rehabilitación y van a hacer un negocio juntos. En las imágenes de la cámara de seguridad se ve que Diego Barrera llega a esta casa en Guaymallén, en su auto, en un Chevrolet Camaro, que era de Aliaga en realidad, antes justamente que la víctima fatal. Él llega minutos después, hablo de Aliaga. Ahí vemos en esa imagen a la derecha, horas después, cómo Diego Barrera ingresa luego a la casa de Diego Aliaga, ubicada en el barrio Palmares. En ese momento las cámaras de seguridad de la casa de Aliaga luego son desconectadas. ¿Qué es lo que dice el informe tecnológico? Fueron desconectadas manualmente, no es que hubo una falla o que se rompió algo. Fueron desconectadas manualmente. Esto obviamente lo complica mucho a Diego Barrera. ¿Qué es lo que dicen los peritajes de los teléfonos? Obviamente se analizan los cruzamientos de llamadas que hubo en esos días. Estamos hablando del 28 de julio, día que desaparece, y los días posteriores. Bueno, Diego Barrera antes del 28 de julio tenía una comunicación muy fluida con Diego Aliaga. Lo llamaba varias veces al día. Después del 28 de julio no lo llamó más. Entonces dice, bueno, evidentemente él sabía que había desaparecido, que algo había ocurrido con Diego Aliaga. Vamos a ver ahora las pruebas que hay contra otro de los acusados. En este caso es Gastón Curi y Jastro, de Diego Barrera, y el otro que también está bastante complicado en la causa. En esta propiedad en Guaymallén, que se estaba haciendo este negocio, se ve que ingresa un auto, un Celta rojo. Ahí lo ven en la imagen a la derecha. Celta rojo que solía manejar Gastón Curi, era el auto en el que él se movilizaba. Minutos después que entra este auto, sale una camioneta naranja, una camioneta Mercedes Sprinter, una camioneta de grandes dimensiones, como si fuera una Traffic, y sale minutos después que ingresa Gastón Curi. En esta Traffic se cree que sacaron a Aliaga, ya totalmente reducido y probablemente muerto. Esto es lo que va a determinar la necropsia en los próximos días. Su teléfono, el teléfono celular de Gastón Curi, los dos días después, el 28, el 29 y el 30 de julio, tuvo los mismos movimientos que el celular de Diego Aliaga. ¿Qué se cree? Que él, obviamente, le había sacado el teléfono a la víctima y él tenía su teléfono y se movió todo el tiempo con su teléfono. Ah, por la geolocalización. ¿Mismo movimientos? Exactamente. O sea, que lo tenía encima y donde iba el teléfono de uno, iba el teléfono del otro. Exactamente. Por eso decimos que está muy, pero muy complicado. Luego el teléfono este fue desactivado los dos días, ya no hubo más registros de movimientos, obviamente. Y también a él, algo que lo complica, es que se cree que él fue la persona que compra un teléfono celular en un local ubicado en Las Heras, desde el cual se hace el llamado extorsivo, desde el cual se hace el llamado a Gonzalo Aliaga, hermano de Diego, le dice, deja de mover el avispero y anda juntando un palo verde. Que él pedió recompensa justamente para ver con vida a su hermana. Hay una camioneta blanca que está filmada por una cámara de seguridad en este local comercial y las personas que trabajan en este local dicen, miren, le dicen a la policía, obviamente, miren, la persona que compró este teléfono es así, así, así. Si lo describen físicamente, descripción la cual concuerda con Gastón Curi. Por eso él también está muy, pero muy complicado en el expediente. Vemos a otro de los acusados y acá vemos cómo se empieza a perder un poco la fuerza de las pruebas. Lucas Curi, el hermano, lo único que hay, estamos hablando de pruebas tecnológicas, que lo complica a él es que se ve, luego que presuntamente sacan a Aliaga de esta casa en Guaymallén, que se ve la camioneta naranja salir, ingresa un minuto después un auto, un Volkswagen Gol blanco, lo vemos en la imagen, que es en el que se manejaba Lucas Curi. No se ven las cámaras a él manejándolo, pero sí sería el auto en el que él se movilizaba. Y además, el 28 de julio, día del secuestro, tiene varios cruzamientos de llamadas con su hermano. Vemos la situación de Viviana Sacole, otra de las que parece no haber tantas pruebas en su contra. ¿Qué es lo que dice la fiscalía? Bueno, ella es la propietaria, tanto de la casa ubicada en Guaymallén, como de todos estos autos que estamos hablando, la camioneta blanca, la camioneta naranja, porque estaban todos a nombre de una empresa de transporte que ella justamente era la titular. Además, el 28 de julio, ella hizo varios llamados con los acusados, que son su familia, también se puede explicar eso por parte de la defensa. 12 llamados a Gastón Curi, un llamado a Lucas Curi y dos llamados a su pareja, a Diego Barrera. Y vemos finalmente el último, que es Yamil Rosales, este empleado de la familia, que este también está complicado, de hecho, él fue el que aporta el lugar preciso donde terminan encontrando el cuerpo de Aliaga. Tiene llamados con todo el clan familiar y a él, la particularidad que tiene es que cuando empiezan a sospechar de él, ya estaban intervenidos los teléfonos. Entonces, ¿saben qué es lo que hay en estos llamados? ¿Qué es lo que se decía con Gastón Curi? Andate al 911, terminé con la mercadería. Se creen que ahí él estaba llevando el cadáver de Aliaga a la valle. ¿Por qué se cree eso? Bueno, porque fue un día sábado que él estaba de franco. ¿Por qué iba a decir terminé con la mercadería si estaba de franco? Y además, ¿por qué? Cuando hace esos llamados, la ubicación de su teléfono celular estaba en Costa de Araujo, lugar donde terminan encontrando el cuerpo, así que obviamente está muy complicado. Él es uno de los potenciales testigos arrepentidos de la causa, así que probablemente pueda obtener algún tipo de beneficios. ¿Como, por ejemplo, a menos años, por ejemplo? Menos años, sí, exactamente. Además, todavía no se sabe si participó del secuestro y del asesinato. Capaz que participó solamente de enterrar el cuerpo, por ejemplo. Así que hoy día es importante, lo último orden, hoy día es importante porque si amplía la calificación contra los acusados, le van a agregar el agravante de producirle la muerte a la víctima, algo que ya está determinado, obviamente. Y ellos tienen la opción de declarar. Atención, porque podría ser la primera vez que declare alguno de los acusados. Claro, hasta ahora no han hablado. Hasta ahora no han hablado, al menos como acusados y como testigos, cuando no estaban siendo sospechados. Y lo último que te agrego es, la justicia tiene que definir si esta causa sigue en el ámbito federal o en la justicia provincial. ¿Qué nos dicen fuentes judiciales? ¿Conviene que siga en el ámbito federal cuando justamente se está hablando que Diego Aliaga colmeaba a jueces de ese fuero? ¿No es un poco turbio? ¿No conviene pasarle a la justicia provincial que se investigue como un asesinato y también que se investigue el tema de las coimas? Esto se definirá en los próximos días. Muchas gracias, Seba.